Todo lo recupero, David. Repita conmigo, todo lo recupero. Ahora repita conmigo, voy a recuperar lo que es mi hijo. Gracias. Se pueden salir. Cuando preparaba este mensaje, y me perdona, yo no traigo conferencia, traigo predicación. Pero cuando preparaba este mensaje, me conté de una experiencia que yo tuve. Creo que fue la última. La última experiencia que yo tuve. Ustedes saben, eso de ser guapo en la calle. Y le servía al Señor. Que junte, que le servía al Señor ahí. Pero estaba, tú sabes, verdecito todavía. Yo había, me había movido de la escuela de Guaynabo, hacia la escuela middle school. Y en aquella escuela estaba mi hermana. Nadie sabía que yo era el hermano de Maribel. Y recuerdo que algún servicio cristiano, alguien se burla de mi hermana y le falta respeto. Y yo, pues, salía a defender el honor de mi hermana. Allá fui, confronté al individuo. Le di dos o tres empujones en la fe. Y le dije, ella no está sola. Ella tiene aquí alguien que la defienda. Y el hombre se intimidó y se echó para atrás. Y le dijo, no, no está bien. Y yo dije, guau, qué fácil fue, ¿eh? Óyeme bien, no te equivoques. No es tan fácil como tú crees. Yo estoy en el salón de artes industriales. Y de momento llevo un grupo como de cinco personas buscando. Y se asoman por la puerta. Y están buscando a ver. Y los veo buscando hasta que uno de momento mire y dice, ¡Aquel! ¡Aquel me traje ese! Yo estoy sentado y estoy buscando y mirando. ¡Sí, tú mismo te vamos a esperar cuando salgas afuera! Yo le di al maestro de artes industriales. Usted me puede prestar un martillo. Me dijo, tú eres loco. Me dijo, ¿usted lo vio? Son cuatro los que se asomaron. Me van a esperar afuera. Me dicen, no, no puedes sacarla de aquí. Te botan a ti y me van a botar a mí también. Hay una puerta por donde salir. Tampoco hay una puerta. Vas a salir por donde entraste, me dijo. Se acercó un compañero de clase. Y me dijo, yo sé que tú eres cristiano. Pero te va a hacer falta esto. Y me dio una navaja. A Dios, usted se ríe, pero yo conozco un hermano. No voy a decir el nombre. Pero yo conozco un hermano, compañero de trabajo. Que cuando yo estaba donde el carro, lo tenía dos o tres partes. Y yo le dije, hermano. ¿Y qué hace con eso? Usted fue una pelota. Me dijo, no. Para cuando me parte la fe. Cuando salgo. Y hay un séquito de personas en la escuela. Toda esta movida. Porque hay pelea. Y ellos tenían su propio campo de pelea. Allá en el parque. En el parque de todo el mundo. Yo no iba, pero me empujaban. Para el parque. Va un amigo conmigo. Y me dice, Edwin. No tengas miedo. Yo voy contigo, hombre. Cuando llegamos a la escena. Si dame cuenta. Yo había revuelto el panal de avispa. De una de las gangas más tremendas. En esa área de aquí. De Vista Hermosa. Y había llegado el líder de la ganga. Un muchacho con un físico. Que cuando yo lo vi. Yo dije, la calidad de los pies. Con aquel físico en la mano. Y luego alguien se me acerca para instarme. Y me dice, no sé si te lo han dicho. Pero este tipo es un boxeador. Él agarra al muchacho. Que yo empujaba la ganga. Y le dice, ahora. Pelea con él. Y el muchacho dice. Yo no quiero pelear. Y yo le digo a él. ¿Sabes qué? Yo tampoco me... Y el grande lo agarra y me dice. Yo te traje aquí. Para que le pierda el olor de la ganga. Espera. Cambio aquí. Y yo voy para allá. No, 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 porque cabio. Y yo lo miro. Como no soy bien brin. Y él me dice. Pero yo no quiero pelear con él. Y yo le digo. Óyeme. Yo tampoco quiero pelear contigo. Entonces el grande dice. Oye. Como tú no vas a pelear con él. Voy a pelear yo con él. No tenía la más mínima posibilidad de ganarle. No tenía la más mínima posibilidad de pelearse. Pero el amigo mío que está al lado me dijo. ¡Eh güey! ¡Échate por lao! Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Yo le digo. Le digo. Ya tú se estás desolviendo. No, no. Déjamelo a mí. Tú ves. A mí no me preocupa. Porque si tú crees. Que tú vas a salir de este campamento. Con dos ondescrititos ahí. Y crees que con eso el diablo va a correr. ¡Te equivocas! ¡Oh Jesús! No era mi pelea. Pero ya se metió Tony. Y luego lo traté de agarrar. Y allá fue y se cuadra. Con aquel hombre tenía deseo de pegarle a alguien. Y yo dije. Yo no lo sé. Pero cuando Tony se cuadra con él. El hombre. ¡Wah! Y ahí va Tony al piso. Como yo sé de la cuestión. Voy corriendo donde Tony. Y cuando Tony trata de levantarse. Le pongo la rodilla en el pecho. Para que no se levante. Él me dice. Y yo. Tony tranquilo. Y quedate en el piso. No te levantes. Y ahí. Ya te hizo bien golpe. Que tenía mal. Ahora se va. Se quiere ir. Se va todo el mundo. Aquí no hay problema. No te levantes Tony. Y yo te pego allí en el piso. Y yo te pego allí en el piso. ¡Azato! ¡Azato! Y al mapeador a Jesús. ¿Sabes por qué el propósito de este campamento? Como te dije. No es para que salgas de esta. Porque si tú no tienes nada con qué pelear. ¿Para qué vas a pelear? ¿Sabes lo que a mí no es Jesús? El maestro de la guerra. Paulino. El maestro de la guerra. Dijo. Cuando un rey va a la guerra. ¿Cuánto lo sabe? El libro de Lucas. Capítulo 14. Cuando un rey va a la guerra. No sale mandado. No sale vida de pecho. Sino que primero. Se sienta. Amén. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Creen que te has sentado lo suficiente aquí? ¡Azato! 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 Ven, ven, cuando tú sientes esa cuestión. Que quieres salir corriendo. Y tu pastor te dice. ¡Eh! Tranquilo. Cállate. Todavía no. Y allá tú dices. ¡Ah! Ese pastor perdió la pena. Ese hombre ya no sabe. Los planes que Dios tiene conmigo. No seas tonto. Es que él sabe que todavía. Tú no te has sentado. Para vivir. ¿Cuán dura va a ser la guerra? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Primero, se sienta. Luego, considera. Eso fue lo que yo hice. Yo empuje al otro, pero a este no. Por ahí dijo uno que es mejor. Que es mejor perro vivo que le hubo muerto. Eso no lo dije yo. Lo dijo uno por aquí. Pero yo no voy a aplicar eso en la vida espiritual. Usted lo sabe. Pero primero se sienta. Oye bien, oye bien. Yo no sé si tú te has sentado a considerar tu batalla. Antes de salir a la guerra. Antes de tirarte de pecho. Y creerte el Superman de la película. Y decir. Aquí estoy yo. Siéntate primero. ¡Aleluya! 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 Esto no es con espada. Esto no es con ejército. Nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha no es contra sangre y sangre. El enemigo de nosotros sabe cómo hacer la guerra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que tocó para un niño aquí no fue una coincidencia. Lo que tocó para un niño aquí en términos a esa lucha sexual. Que tú tienes. Oye bien, yo sé que Dios no trae nada sin saber que es lo que hay que es lo que se mueve en la olla. Cuando el hermano González hablaba de las cosas que están ocultas. Que todavía tú las lleves en el bagaje. Y con eso tú crees que puedes hacer la guerra. ¡Estás loco! ¡Aleluya! 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 ¿Qué es lo que tú tienes? ¡Aleluya! 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 Yo tuve que cargar a... Yo tuve que cargar a Tori desde el parque hasta la casa y llevarlo a la casa y acomodarlo en un asiento. Le dije, Tori, yo, 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 yo sabía que no podía pelear con él. ¿Sabes lo que me dijo él? Pero yo pensé que lo intimidé cuando dije yo. Le dije, no, no, no. Al diablo tú no lo intimidas cuando dices yo. Al diablo tú lo intimidas cuando tienes una vida respaldada por Dios. Cuando tienes a Dios por delante. ¡Cuando él te toma de la mano! ¡Aleluya! ¡Viva el Señor! ¡Gloria al Dios! ¡Gloria al Dios! Yo, ustedes están estos días aquí, los que están en el cuarto, ni lo saben, que yo ando luchando con esta palabra, con este mensaje. Y Paulio me dio unas palabras de abierto tremendo y por ahí, el siervo que está aquí, cuando yo estaba allí, me rodilla, ayer orando, puso las manos sobre mí y me dijo, déjalo ahí, Dios que está contigo. ¡Alobado sea el nombre del Señor! Esto no es contra carne ni sangre, Él tiene principados, Él tiene potestades, Él tiene gobernadores, Él sabe cómo hacer la guerra. ¡Aleluya! ¿Sabes? Y esto es lo más que me preocupa, Pastor. ¡Aleluya! Por eso cuando la Biblia habla, dice, no inmoreis sus maquinaciones. Oye, oye bien, si el Señor te apriera los ojos de verdad, y tú vienes la clase de batalla que tú estás peleando. ¡Aleluya! 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 ¡No tenemos idea! ¡Aleluya! ¡Llalluya! ¡Llalluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Sogida no puede! ¡Está bien! ¡Pero va a tratar de poder con tu esposa! ¡Oh! ¡Lo vas a hacer! ¡Ah! ¡Con ella tampoco puede! ¡Pues va a tratar de poder con tus hijos! ¡Pero de algún lado va a buscar Él! ¡Para que tú entiendas que esta lucha, aleluya! ¡No se peleja! ¡Pierdo cuatro horas de televisión! esta lucha no se pelea perdiendo el tiempo esta lucha se pelea con ayuno oración rodilla buscando presencia de Dios te voy a decir más esta lucha no se pelea con tres días de nuevo momento y después de ahí no hay más nada esta lucha no se pelea brincando aquí con la estupeza no brinca ni con un conde de corriente alabado sea el nombre del Señor siéntate, considera si puedes y la ofrece y si no puedes dices eso claro aquí vamos a hacer un pequeño cambio porque Cristo está hablando de lo que vale o de lo que equivale seguido a Él el precio del discipulado pero Él dice pero si acaso no puedes pues envíe un empajado a que hable con Él a ver si hay pajado bueno con este no se puede usted no puede es oración no es oración ay diablo déjeme quieto que lo que estáis que lo que estáis que lo que estáis es que lo que estáis lo que estáis